Nuestro viaje a La Plata, vinimos a visitar amigos, en este caso el diputado provincial Gustavo Viñale, a quien le agradecemos la deferencia de habernos atendido y le preguntamos cómo se encuentra hoy, después de tanto tiempo en la Cámara de Diputados. Hoy me encuentro muy bien porque indudablemente estoy recibiendo gente amiga, gente vecina de una localidad a la que quiero mucho, así que indudablemente he comenzado muy bien la jornada. Y con relación a la actividad legislativa, lógicamente comenzando a dar los primeros pasos en la antesala del inicio del periodo de sesiones ordinarias, que Dios mediante será el próximo martes, y con toda la expectativa, con toda la ansiedad de comenzar una nueva etapa, diferente etapa. Yo históricamente he estado siempre en la oposición, cuando goberné también los destinos que conduje, los destinos de Rojas, como intendente, siempre me tocó gobernar con personas de signo político distinto a nivel provincial, más allá de que pude haber entablado una muy buena relación. Y ya sea como senador, como diputado, siempre estuve en la oposición. Así que ahora comienza una nueva etapa, porque indudablemente uno forma parte del oficialismo. Y no es lo mismo la responsabilidad, ni tampoco el trabajo que uno puede llevar adelante cuando tiene la responsabilidad, la obligación de estar en el oficialismo. Así que con mucha expectativa, con muchas ganas, y tratando de aportar y contribuir en esta etapa que se inicia. ¿Cómo encontraron, luego de que se vaya el gobierno provincial, la provincia de Buenos Aires? Porque ese es un tema que realmente tiene a todos muy preocupados. Yo creo que hay que partir de una base. Esta provincia en las actuales circunstancias es inviable, y al margen que lógicamente se la encontró en un muy mal estado. Desde el punto de vista económico, en una provincia donde la educación dejó de ser un servicio social y un derecho vital del hombre libre, con inconvenientes y graves en materia de seguridad que nunca se la tomó como una política de Estado, con anomalías y atrasos importantes en la justicia, con escasísima obra pública, con rutas colapsadas y destruidas. Realmente una provincia inviable, que yo creo que indudablemente es responsabilidad en gran parte de quienes la gobernaron desde 1987 a la fecha. Pero también creo que no la vamos a solucionar si vamos colocando parche. Acá hay que tocar el problema de fondo de esta provincia, y el problema de fondo de esta provincia es que tiene una distribución heterogénea de la población. La concentración en el área metropolitana, mientras el interior no crece, o crece a tasas bajísimas, y las localidades rurales están desapareciendo. Entonces hay que encarar una ocupación racional de este territorio, como ha ocurrido en otros países, porque acá se están volcando cifras cada vez más importantes al conurbano y no se terminan de solucionar los problemas del conurbano. Por ejemplo, para frenar la migración permanente a París, Francia a través de un plan estratégico lo logró. Estados Unidos salió a la conquista del oeste, y hoy hay ciudades tan importantes en la costa del Atlántico como la costa del Pacífico. Brasil lo encaró con Brasilia y no por eso desapareció San Pablo. Yo creo que acá hace falta realmente en la provincia encarar una determinación de esta naturaleza, y que se puede lograr con subsidio de la infraestructura, con una política selectiva de crédito, con desgrabación impositiva, pero hay que encarar concretamente la ocupación racional de este territorio. Caso contrario, seguiremos aprobando presupuesto con importantísimas sumas al área metropolitana, mientras, como dije anteriormente, no se solucionan los problemas, el interior no crece y las poblaciones rurales están desapareciendo. Hablando del interior, la segunda sección a la cual usted representa, está con problemas de infraestructura, está con problemas edilicios, está con problemas en los caminos rurales, todo lo que usted graficó y muy bien recientemente, y le preguntamos si de aquí en adelante, al tener quizás un poco más de apoyo, teniendo un gobierno en donde el vicegobernador de la provincia es afín al partido, en donde se puede charlar de otra manera, se puede empezar a pensar en una segunda sección, y por qué no decirlo en una provincia diferente. Yo estoy convencido de eso, estamos trabajando en ese sentido, existen todas las expectativas para que esto realmente se cumple, hay un trabajo importante, un trabajo conjunto y mancomunado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos a tener un presupuesto importante, los municipios van a disponer de fondos producto de la última aprobación del presupuesto, que van a permitir también encarar nuevas obras, el diagnóstico está muy claro, las intenciones y los planes de gobierno giran en ese sentido, así que yo soy optimista respecto a lo que viene. Por supuesto que no es fácil, y algunas cosas a lo mejor ni lo vamos a ver en el cortísimo plazo, pero creo que hay ya un diagnóstico claro, y hay acciones de gobierno que tienden a revertir esta situación de una provincia inviable que no le sirve a la gente. Entonces, me parece que en ese sentido debemos ser realmente optimistas, pero por supuesto el optimismo respaldarlo con políticas concretas, con políticas públicas necesarias, y revertir esta situación de decadencia que, repito, la provincia viene padeciendo desde 1987. Gustavo, nosotros le queremos agradecer este ratito que ha tenido para charlar con nosotros, le deseamos un año legislativo óptimo, y que al hoy no ser oposición, como en otro momento sí le tocó serlo, lamentablemente, se pueden hacer muchísimas cosas, porque de eso depende el bienestar de la segunda sección, y de Salto en particular. Bueno, yo voy a estar a total disposición, por supuesto, de Salto, de la segunda sección, y a disposición también, lógicamente, porque es mi obligación y compromiso primario, de la provincia, con aportes, con contribuciones, con proyectos, justamente en este momento estoy trabajando en un proyecto, reflotando un proyecto, uno de los problemas que también tiene esta provincia es la falta de control, por eso han ocurrido muchas cosas de las que describíamos anteriormente. Entonces estoy trabajando, ya está terminado, ha tenido la anuencia y el beneplácito del bloque cuando lo he presentado, como así también del vicegobernador, en la creación de una auditoría general en la provincia de Buenos Aires. De similar es característica a la auditoría general de la Nación. En la provincia hay control, pero hace falta más control. En la provincia hay un control que lleva adelante el tribunal de cuentas, pero es un control de legalidad. Acá hace falta un control basado en principios de eficiencia, de eficacia, de oportunidad, de conveniencia, que no se está realizando. Creo que de plasmarse en ley ese proyecto va a ser un aporte importantísimo del radicalismo a Cambiemos y de Cambiemos a la calidad institucional de la provincia. Ese es el proyecto que estoy trabajando en este momento. Y por supuesto reiterar mi total disposición y predisposición para los amigos de Salto, para la segunda sesión electoral y lo que digo siempre, que sepan que en La Plata hay una oficina, quinto piso, oficina 52, que está a disposición de todas las ciudades que componen la segunda sesión electoral tratando de dar respuestas a las necesidades y demandas de la gente.